Esta es la alucinante pasión por los fierros. Vehículos con luces de neón, potentes amplificadores, fuego en el tubo de escape, colores metalizados y los modelos más originales. Lo que puede parecer una excentricidad, se ha convertido en una tendencia, una moda que está pisando fuerte en nuestro país. Abroches el cinturón, ponga primera y acelere con nosotros, y aquí les presentamos los carros tuneados más impresionantes. Si estás amante de los fierros, quedará sorprendido con las tuneadas de estos carros. Estos vehículos llaman la atención con solo pasar. Aquí cada conductor busca personalizar su auto al máximo, poniendo su sello en cada detalle. Nada más, pero siempre, nunca pasa desapercibido el carro. Yo ya vengo tuneando otro Mercedes anterior y un Audi anterior. Ya como que no le tengo miedo, le rompí el miedo a eso, ¿no? Así encontramos al carro del Capitán América. Ya está un autólogo. ¿Cómo eres el dueño del Capitán América? Así es. Mira, tiene los dibujos del Capitán América, los colores. No puede faltar en un carro el nombre. Claro, ese es el gancho para que la gente recuerde el carro siempre. Llega el carro y, ah, ese es el Capitán América, lo recuerdan por el nombre, por eso es bueno ponerle nombre a los autos. Acá a la gente le llama atención ese diseño. Se ve por el nombre de araña, la arañita como le dicen. El Thor. ¿El Thor? Sí. Así como en la película. Tiene 10 parlantes. ¿Cuánto de potencia tiene? 400 RMS de cada parlante. ¿Y suena o qué? De acá como que, ¿hasta dónde más o menos? Cucharadas 4 o 5 cuadras. ¿4 o 5 cuadras? Sí. ¿Por eso se arma el tono? Claro, claro. Acá con eso le armamos el tono. Claro, todo el tono, lo hacemos bonita acá. La luz, la música, la completa. Sí, todo, todo. ¿Cuántos colores son psicodélicos? ¿Por qué los puestos? Eso en la noche, con la iluminación que bota acá el alumbrado de luces, esto juega y esto resalta. Controlar la distancia. Tiene buena potencia. Sí, sí, suena muy bien, suena muy nítido. Lo máximo que puede sonar. Toda la noche puede sonar tranquilo, hace la fiesta. Al llegar la noche, estos automóviles se convierten en discotecas rodantes, mostrando así todo su poderío. Con vistos a luces de colores y potentes máquinas de audio, arman la juerga a donde vayan. Pues cada artillería es mejor que la anterior. ¿Y ese diseño así, medio de esta pintura así, medio de ser picada? Ese diseño sí es original, esa es mía. Lo vas a ver en otras camionetas. Yo empecé esto, lo hice con pintura fosforescente. Entonces con las luces que han salido, inmediatamente le dan una tonalidad. Pero sí es un diseño personalizado. Esta afición hoy en día mueve miles de dólares. Aquí la creatividad y mucho, pero mucho dinero son los ingredientes principales para que estos vehículos se conviertan en originales piezas, implementadas o como se dice, en la jerga automovilística, tuneadas para la admiración de conocedores. Bueno, la inversión total que he hecho en el vehículo es un promedio casi de 14 mil dólares. Uy, más de 5 mil. ¿Más de 5 mil? Dólares, ajá. ¿Dólares? Sí, claro, claro. Sin duda, la inversión en audio es lo más caro. Pero eso ya depende de cada uno, ¿no es cierto? Uno puede empezar con 2 mil, 3 mil dólares hacia arriba. 20, 25, 30, 35, dependiendo. ¿No es cierto? Ojo, lo que sí tenemos que entender es que no necesariamente el que invierte más es el que va a sonar mejor. Lo que es cuestión de audio habrá unos 6 mil, 6 mil 500 dólares aproximadamente. ¿Qué le has puesto? Tiene 2 subwoofers de la marca JL Audio de 12 pulgadas, 2 medios de 8 pulgadas en la marca Byte y 4 de Twitter, ¿no? Ahora podemos encontrar plasmas de hasta 40 pulgadas dentro de estas joyitas, con una explosión de audio que muchos quisieran tener en casa. Bueno, la pantalla es de 32 pulgadas. ¿32 pulgadas? Sí, es full LED, full HD, puedes ver YouTube, Netflix, puedes ver América Televisión. Por supuesto, ¿dónde puede perder? El programa, obviamente. Además están los fierros que al estilo de un dragón lanzan llamas por el tubo de escape. Toda una locura. Los carros más famosos de la pantalla grande no podían faltar. Los más pedidos son como los de Transformers y de Rápidos y Furiosos. Sí, su nombre es el dragón. Sí, los niños cuando salen del colegio y cuando ven cuadrado, estacionado y ven que abro las puertas o por el sonido del motor porque tiene un sonido muy peculiar, muy distinto. Entonces los chiquillos se quedan mirando y ya ves. El sonido lo vas a encontrar delante en el motor. Cuando escuches. ¡Dios mío! ¡Esto es una máquina! Sí, tiene un bonito sonido. ¡Ja, ja, ja! Agarrarlo así. ¡Se ha engreído, de hecho! Sí, me ha engreído. Le puse un vinil, color morado porque a este color le gusta a mi hija. Bueno, tiene algunos exorios como las puntas, las tuercas, que son... Es un adorno para los aros. El motor tiene algunas cosas también preparaditas. Poco inusual de repente que una persona pinte su carro de este color. Así es, pero es un color único, ¿no? Nadie lo tiene, también por eso lo pusimos, ¿no? Otra tendencia es la aerografía. Vehículos pintados a mano, un verdadero arte para los apasionados de los coches. Este es un trabajo en aerografía. ¿Cómo es? ¿Cómo es el trabajo? Primero lo diseña. El chico tiene una pequeña compresora con unos pinceles. Todo lo hace a mano. Todo... Yo le doy el diseño. Primero, ¿cuál es el trabajo? Lo opacan la pintura, ¿no es cierto? Sobre eso hace el diseño. Empieza a dibujarlo. Y luego nuevamente se vuelve a usar la capa de una laca. La laca que usamos para el carro. Así que es normal, o sea, no hay ningún problema porque eso no está pegado, es como una pintura que lo han hecho en el carro. Tenemos casi todo en el carro, aerografía. ¿Y por qué es la temática? Ah, ya, pues, a mi amigo Willis se lo ocurrió eso. ¿Y te gustó, por lo visto? ¿Sí? Son como calaveritas, ¿sí? Como monitos, algo así, calaveras. Claro, en realidad, claro. Sin duda, un verdadero club se mueve entre las sombras y reúne a quienes han hecho de los autos y las piruetas una verdadera pasión. Amantes del tuning, que en ocasiones compiten por ser el mejor en su categoría. Concursos que cada año concentran a miles de fanáticos de Los Fierros. Ya hemos participado antiguamente, Dios gracias, se ha ganado una pequeña copa. Pero siempre hay un evento anual, prácticamente. El crowd es lo que está rompiendo ahora. Es lo que le gusta al público. Para el USB, el disco, todo iluminado para la noche. Todo para una buena noche, pero no, después de una carrera. Esto de acá es uno de los amplificadores y el cerebro, la orquesta del sonido, es este aparato que es un procesador de marca alemana. Algo que nos falta en los coches de los apasionados sobre el alfalto, es la iluminación. ¿Y acá te habías puesto con las luces? Sí, ya el dueño me dijo, no, vamos a ponerle luces y bueno, su deseo son órdenes, exacto. Que es parte de llevar la temática al auto a todo, tanto adentro como afuera, y hacer algo atractivo visualmente. ¿Y acá te habías puesto con las luces? Sí, ya. Y si usted ya se animó a ser parte de este grupo, pero desea iniciar con algo menos arriesgado, estas alternativas lo dejarán con la boca abierta. Este es uno de mis proyectos más ambiciosos, ¿no? Tengo seis bajos, este, W7, JL Audio, son los bajos, uno de los más potentes en el mundo. El tamaño también es impresionante, ¿no? Sí, tenemos seis de esos, ¿no? Y tenemos ocho medios de Yes, Mumbai. ¿Esos son parlantes? Estos son medios, medios y los de allá son bajos. Estos son tweeters, ¿tweeter? ¿De ahí qué es lo que sale? Estos son las cornetas. Acá es como decir voces, voces medios, voces más agudos, es la que acompaña a la voz para que tenga buen brillo, ¿no? Además, tú lo has puesto así como que todo transparente, todo así, un vídeo. Claro, le hemos puesto todo, claro, le hemos puesto el acrílico para que sea visible, para que se pueda ver cómo trabajan los amplificadores y también tenemos incluso el Bluetooth de JL Audio que hace que la señal del audio puede ser por Bluetooth y también podemos modificar todas las señales del audio con otro sistema de Bluetooth que también lo tiene el carro. Cada día se siguen sumando más amantes a esta tendencia, que no se conforma con el motor más potente. Aquí la máquina más alucinante gana. Después de esto, se animaría a transformar su auto en uno de estos modelitos. ¡Gracias!